Sin embargo, esto no es suficiente, porque en el país el día de hoy más de 500.000 familias necesitan acceder a viviendas de bajo costo y de buena calidad. Solángel Fernández, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, declaró en su visita de inspección de obras de gran coyuntura a la provincia de Ica, que las invasiones de terrenos vienen a ser un problema grave porque perjudican a la ciudadanía al no contar con adecuados lugares para edificar viviendas que cumplan con las necesidades básicas de la población. Como les decía, en nuestro país nunca ha habido una política de vivienda para la población del sector E, del sector socioeconómico E, que son las familias de más bajos recursos. Es por ello que muchas de ellas se han visto obligadas a invadir, a poder acceder al suelo de esa manera. Pero eso no es lo que queremos para ellos como una calidad de vida aceptable y digna. Estamos en Chincha inspeccionando un terreno donde el 22 de mayo vamos a iniciar una importante obra de agua y saneamiento que va a beneficiar a más de 177.000 familias. Esto en la zona de Chincha Alta, Sunampe y Pueblo Nuevo, junto con OTAS y la empresa prestadora de servicio y el alcalde, que estamos trabajando coordinadamente para ello. Luego nos hemos desplazado hasta acá, en donde también estamos inspeccionando el desarrollo de esta obra, que está implementando su primera etapa, que será un aporte importante para reducir la brecha de vivienda que existe en la región Ica. Además indicó que en el proyecto de vivienda que se está desarrollando en el sector de tierra prometida, es un gran avance inmobiliario porque beneficiaría a la población que se encuentra en el grupo socioeconómico E, del cual son personas que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a una vivienda digna. El gobierno siempre va a tener una inversión en vivienda porque es parte del trabajo que tenemos que hacer para poder atender a las familias. En este momento tenemos una gran brecha de vivienda a nivel nacional, entonces tenemos que trabajar de la mano del sector privado para que no solamente dependamos del bono del gobierno, sino también de que estos incentivos ayuden para que desde el sector privado también se ayude a cerrar esta brecha. También añadió que este proyecto es innovador porque es ecosostenible y del cual la ciudadanía puede conseguir un terreno a través del programa Techo Propio. Aquí se va a generar una expansión urbana, pero ordenada y planificada y con acceso a servicios. Desarrollo de las ciudades que queremos impulsar, en donde las familias puedan tener una vivienda con los servicios completos, con espacios públicos, con veredas, con pistas, con parques cerca, con colegios, en donde puedan tener una buena calidad de vida. Ya no un crecimiento por invasiones en donde pasan 20 años hasta que tienen el agua y la luz. Y la verdad que esa no es la calidad de vida que queremos para las familias que más lo necesitan en nuestro país. Asimismo exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas inescrupulosas que las estarían estafando con el sueño de conseguir un terreno para construir una vivienda y que se informen en las páginas oficiales del Estado peruano sobre los proyectos inmobiliarios. Pueden ingresar a la página web del Ministerio de Vivienda, del Fondo Mi Vivienda, para informarse acerca de todos los beneficios que tienen y puedan acceder a los bonos disponibles, como en este espacio el día de hoy. Que no se dejen engañar por intermediarios que están llevándolos a una situación de vida que no es la adecuada y que no les ofrece una calidad de vida para sus familias. Lo que queremos es que puedan tener acceso a viviendas de calidad con servicios, con pistas, con veredas, con espacio público y que no estén esperando años en el desarrollo de todos estos servicios mientras que pasan una vida con muchas limitaciones.